Urgencia médica, civil con insuficiencia circulatoria, necesita atención sanitaria. ¿Qué ocurre? Eso está hecho. Sí, eso está hecho. Ya voy. Ya voy. Ya voy, ¿sí? Voy Urgencia médica, civil con paro cardíaco. Necesita atención sanitaria urgente. Vehículo disponible. Lo escucho. No, 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 no. No, 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 no. Atención, un sujeto amenaza con suicidarse. Deténlo. Ofrécele asistencia médica y trasládalo a la base. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vehículo disponible. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Enseguida, señor. Vamos para allá. ¿Qué ocurre? Ya voy. Vamos para allá. Vamos para allá. Ha estallado un conducto de gas. Tienes que extinguir el incendio rápidamente y evacuar a todas las víctimas. ¿Qué ocurre? Enseguida, señor. Vehículo disponible. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya voy. Ya voy. Vamos para allá, vamos para allá, sí, ya voy, sí, sí, entendido. Lo escucho, entendido, eso está hecho, de acuerdo, lo escucho, entendido. ¿Qué ocurre? Entendido. ¿Sí? Estoy en ello. Voy. ¿Qué ocurre? Ya voy. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Creo que se. ¡Eso tiene yo! ¡Me asustó! ¡Entendido! ¡Eso tiene yo! 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 ¡Gracias! ¿Si? ¡Vamos para allá! Les gusto, enseguida señor Les gusto Afirmativo Les gusto, enseguida señor ¡Que ocurre! ¡Vamos para allá! Enseguida señor Eso está hecho Enseguida señor ¿Si? Ya voy ¿Que ocurre enseguida? Ya voy ¿Que ocurre? Vamos para allá Enseguida señor Enseguida señor Enseguida señor ¿Que ocurre? Enseguida Ya voy Ya voy Un carterista Está haciendo su agosto en la ciudad Arrestalo y trasládalo a la base Enseguida 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 Ya voy Ya voy ¿Si? ¡Vamos para allá! Empiezan las maniobras Atención, ha habido un accidente de tráfico Asiste a los heridos y evacúalos ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Voy! ¡Madre mía! Vehículo disponible Vehículo disponible Vehículo disponible Enseguida Le escucho Entendido ¿Si? 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 Empiezan las maniobras Empiezan las maniobras Vehículos disponibles ¿Si? ¡Voy! ¿Qué ocurre? ¿Que ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eso está hecho Vehículo disponible Vehículo disponible Voy Le escucho Enseguida señor Le escucho Y Y Voy Eso está hecho Y Voy Vamos para allá Derrame cerebral Atiende a la víctima y trasládala Vamos para allá Vehículo disponible ¿Sí? Lo tengo ¿Qué ocurre? Vamos para allá Urgencia médica Civil con paro cardíaco Necesita atención sanitaria urgente ¿Qué ocurre? Vamos para allá Le escucho Le escucho ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Le escucho Vamos para allá ¿Qué ocurre? Ya voy ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Voy Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué ocurre? Vamos para allá Te escucho Ya voy Te escucho Le escucho Le escucho Voy Enseguida Enseguida señor ¿Qué? ¿Qué ocurre? Ya voy Esto está hecho ¿Sí? ¿Sí? Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¿Sí? ¿Sí? Eso ¿Sí? Enseguida señor ¿Sí? Ya voy Le escucho Voy 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 ¿Sí? ¿Sí? Hecho Enseguida señor Le escucho Ya voy Voy Me escucho Voy Voy ¿Qué? ¿Qué voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?